Hablar de la elaboración de los carros alegóricos en la heroica ciudad de Chiapay Corzo es mencionar a tres generaciones de la familia Cameras, quienes durante muchos años han realizado trabajos que alegran la vista de miles de personas. De mi papá y mi abuelo, Galación Cameras Díaz. Y ahí estábamos de chamaco. Lo que hacía mi papá fue empezando ahí, jugando, hacíamos carritos de madera. Y de 22 años hice el primer carro alegórico. Ahorita tengo 58 años. Actualmente es don Francisco Cameras quien continúa con este legado, destacando por su gran diseño en cada carro alegórico, así como la calidad con la que trabaja cada material que destina a la renta de sus creaciones para sectores públicos y privados. Depende del tema, lo que me pidan, ¿no? El trabajo, el tema que ellas elijan, pues. Y a veces yo hago mis diseños. Trabajo el unicel y trabajo la fibra de vidrio. El unicel le pongo un acabado de acerrín con registro para que conserve, le dé forma, pues, la figura, todo el físico, como están viendo aquí. Sí, pinto todo, todo, yo los hago, todo. La estructura, todo lo que es herrería, yo los trabajo. De igual forma, su técnica en estos materiales le ha permitido diseñar y elaborar sus propias esculturas para decoración y ambientación de espacios, así como diversas escenografías fijas y movibles, tal como el carro que preparó para festejar a los niños el pasado 30 de abril. Le platicamos ahí con los amigos y dicen, ¿por qué no el Día del Niño hagamos algo? Le hago un carro alegórico, le digo. De todo lo que tengo de la temática del Día del Niño, eso es lo que estamos presentando hoy, de figuras, de sonografía. Esa historia de carros alegóricos de más de 100 años ha evolucionado a través del tiempo. En sus inicios eran jalados por un grupo de personas, posteriormente por carretas y ahora por los automóviles, permitiéndoles adquirir fama a nivel regional y participando en eventos alrededores de todo Chiapas y de México. Me siento contento porque te gusta el trabajo, ¿no? O sea, te motiva, pues. Ha concursado con otros lugares en Cochacuaco, Veracruz. Ha sacado un primer lugar y un segundo lugar. Y no solo de Chiapas, llegan de diferentes estados. En Ciudad del Carmen, en Campeche, por parte de una empresa, me llevó también, saqué estos tres primer lugares allá. Así, San Cristóbal, en todo el estado de Chiapas, siempre andamos haciendo sus carros alegóricos. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.